¿Tienes un equipo HP Pavilion X360 convertible o por modelo 15-BR001LA y necesitas destaparlo para cambiar el disco duro o la memoria RAM o cualquier otro dispositivo interno? Aquí te digo cómo. A este equipo necesito cambiarle el disco duro y para abrir la tapa vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar primero estos tres tornillos que están en este borde. Vamos a necesitar un desarmador de cruz pequeño. Generalmente estos desarmadores vienen en juegos, entonces ustedes pueden conseguir un kit y solamente busquen el que se adapte mejor a la cabeza del tornillo que vamos a quitar. Luego giramos el equipo. Y ojo, aquí viene el secreto del equipo. Debajo de esto que parece como un botón, pero que solamente es como una cacumanía, hay un tornillo. Entonces con una navaja, con un desarmador de plano pequeño, vamos a levantarla con mucho cuidado para no perderla. Y debajo de las gomas de la base vamos a encontrar también dos tornillos. Entonces son tres tornillos en total que vamos a quitar. No es necesario que quiten toda la goma, solo con que levanten la parte donde se encuentra el tornillo. Y lo siguiente que vamos a hacer es abrir el equipo y entre el teclado y la base vamos a ingresar una pequeña cuña, un desarmador plano pequeño, delgado, muy delgado, o también nos puede servir una navaja. Solamente tienen que hacer todo esto con mucho cuidado. Van a buscar una parte donde puedan levantar la base del teclado. Cuando logren hacer esto, todo esto lo puedan hacer con la misma cuña, pero puede ser que sea más fácil si al ya levantar la base del teclado, ingresan una tarjeta de las que se utilizan para los chips, para las tarjetas de metro, de ese tipo de tarjetas. Aquí hay dos membranas que conectan el touchpad del equipo y el teclado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con cuidado vamos a levantar la pestaña interna que conecta el touchpad. Aquí está. Esta solamente la levantamos de esta forma y la membrana que conecta el teclado la levantamos así por dentro. Y ahora sí ya podemos zafar lo que es el teclado y el touchpad. Aquí están los sujetadores de las membranas que acabo de desconectar. Y listo. De esta manera podemos tener acceso al disco duro, a la pila o a la memoria RAM. Solamente que la memoria RAM se encuentra debajo de esta tarjeta. Y para levantarla hay que desconectar esto, 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 esto y esto. Debes de quitar este tornillo, este tornillo, este tornillo, este tornillo y este tornillo. Para todo lo demás tienes acceso desde esta parte. Aquí está el disco duro. Haces el cambio que necesitas. Lo vuelves a colocar. Vuelves a colocar el teclado. Y ojo con esto. Solamente debes de tener cuidado a la hora de volver a conectar tanto el teclado como el touchpad. Al conectarlos vuelves a bajar la tapa. Y te aseguras de cerrarla de forma correcta. También asegúrate de hacer lo mismo en la parte trasera del equipo. Colocas nuevamente los tornillos. Colocas el protector. Y vuelves a colocar los tornillos que están debajo de las gomas de la base. Asegúrate de que estén bien pegadas estas gomas. Y listo. Y así es como puedes cambiar el disco duro a este equipo HP Pavilion. Si este video te fue de utilidad no olvides suscribirte a este canal. Pulsar me gusta en el mismo. También puedes volverte miembro del mismo. Para que de esta manera tú me ayudes a crear más tutoriales y videos como este. Mientras tanto te agradezco por haber llegado hasta aquí. ¡Suscríbete al canal!